Durante estos días estaremos trabajando con el Hospital del Alma. Nosotros lo hemos denominado de esta manera. No es otra cosa que nuestro servicio de consejería durante el retiro. Somos conscientes de que muchas personas no pueden venir hasta nuestras oficinas regularmente debido a que tienen trabajo, muchas obligaciones en la casa, pero allá del 6 al 9 de febrero estaremos nosotros con cerca de 200 consejeros para poder apoyar y ayudar a cada necesidad que nuestros acampantes tengan. Por eso es que nosotros te invitamos a que puedas formar parte y usar este servicio de consejería durante los días del retiro. Tendremos pastores, intercesores y líderes en general esperándote para que puedas recibir una consejería y recibir una palabra de parte de ellos.